Buenos días amigos, aparte de su servidor, Carlos Jesús Serrano Aquí estamos mostrando el sonido de una Corona 3 que afiné los bloques Nomás le doy una emparajadita y ya quité poquito, brillo, no mucho Vamos a escuchar a ver cómo suena la... A ver si me acuerdo de una cancioncita que se llamaba... Era del conjunto Bernal Me traes como tu sombra o algo así creo que se llama Es el sonido del clarinete creo El mes que... Este es el otro el basúm... Este... 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 Este...